¡Cecilia! ¡Abre! ¡Es una emergencia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¡Me estoy cagando, reina! ¡A brindar por toda la familia! ¿Qué está haciendo Mercedes aquí? La traidora es su esposa. ¿Qué? ¿Ahora vamos a fingir que todo está chingón o qué? Tenemos que respetarte, ¿no? Porque nos has de tragar a todos. ¿Por qué no dices a tu hermana lo que hiciste? ¡Es mi mazo madre estúpida! Estoy embarazada, pero voy a abortar. ¡Estás destruyendo tu futuro! Cálmate, madre. ¡Chill! ¿Qué hacen en esta fiesta? Hola, Ceci. Soy el Dr. Jiménez, tu neurocirujano. Todavía no te conozco, pero ya me voy haciendo un mapa de ti. Tienes una panadería. Pan de dulce es una serie de panaderías. Tenemos varias sucursales. Tienes dos ex maridos. Los dos amamos a la misma mujer y dormimos en la misma cama con ella. Tienes tres hijas. Para todos los que preguntaban, ella es mi mamá. Este es un mundo muy raro, pero vale la pena volver. Esta prueba es una oportunidad de cambiar de rumbo. Me gustas. ¿Y si me gustaría no sentir todo tan fuerte? Todo el tiempo. ¿Cómo puedo yo vivir sin ti, Cecilia? Me acabo de comer una ciruela. ¿Tú crees que puedo hacerlo en otro momento? No, 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 no. No, 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 no.